Gente, he estado jugando FIFA Y amigo, tengo un buen tesoro Este, este primero El más chiquito primero Vamos a ver que toca Ojito Italiano, MC Del Milan, ojito Fratesi Fratesi, está bien, ok Está bien Fratesi Hay algo más en el sol El pack de oro Premium, pero el otro Lo abrimos después Ok, inglés MI Del Milan, Jeter, United No, no, no ¿Por qué me tuvo que salir femenil? ¿Por qué me tuvo que salir femenil? Español MCO Almera Almeria No, no sé qué es esa man Jonathan Vieira Ok, Jonathan Ok, Jonathan Ok, Jorent Oh, oh, Ancelotti Ojito, Ancelotti Ey, Ancelotti Ancelotti me sirve bastante, eh Ancelotti me sirve Ancelotti me sirve bastante, eh Me sirve mucho Ancelotti Dejame Lo voy a ver parado, ok Porque, porque No sé Quiero No, mano What No, ¿por qué te sales de tienda? ¿Por qué te sales de la tienda? No te salgas de la tienda Creo que no ves que tenemos un sabre de riego Ahí lo dejo Inglés Defensa, bueno Arsenal Arsenal Arsenal, defensa Oh Ok No era lo que yo esperaba Pero Un Totti Un Totti Siempre es bien aceptado Y de ahora Odio a Falinha Ok Porque Falinha De verdad Odio demasiado a Falinha Así que Quiero Ok, ya fui Ya fui Quiero ver al equipo de mi pana Alisson Alisson, bien O sea Ok Si es bueno Me puede ganar O sea Si es bueno Me puede ganar Si es bueno No me puede ganar Me va a ganar O sea Bien offside Si tengo la pelota Y me puedo ir Debería ser relativamente fácil esto Esta es la nueva defensa que tengo Ok Ok ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad se pone buenos centros? ¿Verdad? ¿Verdad? ok 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 estamos estamos bien estamos bien estamos bien por ahora y también también mi juegadores también v muy le está haciendo bien la química con jala dio no con saca está bien arranque el segundo tiempo a la bestia ahora soy jugador profesional man que paso ahora soy jugador profesional victor o simen ahora soy jugador profesional amigo jalozó está buscando hueco no lo va a encontrar quiere que me salga en mi posición este ese voy a ir a esa jugada está peligrosa estaba fuera de su área estaba fuera de su área estaba fuera de su área el portero estaba fuera de su área el portero dale victor empezamos bien con victor busca el hueco ya tiene el hueco ya no lo voy a buscar me tienen que buscar a mí ok opa tiene buena defensa tiene buena defensa ok lo único que voy a decir tiene buena defensa buen pase metió eh metió un buen pase pimba pimba empujo con audimen dios penal amigo penal amigo mi toma dale man tú puedes aunque tengas menos media que un chicharrón prensado tú puedes mi toma gol gol es mi toma ese amigo mi toma entró para meter un golazo mi toma entró para meter un gol beso de cañito pa de cañito mi toma amigo mi toma mi toma siendo mi toma parte 34 o sea te lo juro como que está más jugando está jugando más ofensivo mi pana creo que creo que yo voy a hacer así estoy en ofensiva ahora uy victor uy victor uy victor uy victor o si menos o si menos o si menos victor o si menos o si menos anda buscando su hat trick eh pi 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 de verdad o si menos o si menos truco truco es la verdad o si menos o si menos para haaland la tiene mi toma se la así así amigo era para victor era para victor esa iba clarísima para victor ya puede venir el primer gol de ellos eh en cualquier momento es que anda me quiero volver ok fue falta eso no sabe quien fue sale que dejar que tire oh no por qué a menos si se está alejando buena defensa buena defensa ay ella andaba perfecto para empujarla amigo amigo estaba perfecta para empujarla no sé quién no sé quién lo hizo pero amigo estaba perfecta para empujarla está perfecta perfectísima man smallink 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 desde del centro del campo smallink desde la portería smallink ay smallink bueno victor búscala victor se partió la verdad victor se partió por cierto este es el último partido de mi mco entonces se viene hat trick de victor offside ah no ya se acabó vamos vamos 3 a 0 papá 3 a 0 vamos vamos eso eso